Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. A plomo, a plomo, ¿no? Ahí. No, pero yo creo que la debemos subir al hombro, ¿eh? Para que se vea... La debemos ir al brazo. Al brazo, al brazo, al brazo, ¿eh? Al brazo. Al brazo. Cuidado, ¿eh? Una, dos y tres. Al brazo. Al brazo. Al brazo. Amarco nos quedamos aquí. Y ayer se van a subir. Mira la bandera. Si hay una bandera... Si ya está lleno, si ya está lleno. Si ya está lleno. Si ya está lleno. Vamos. Espera. Ya sí. Ahora ya sí. Al hombro. Al hombro. Al hombro. Como un treco. Amén. 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 Amén.